I think I'm perfect Perfect, perfect, perfect Just perfect Perfect, perfect, perfect I'm perfect, perfect Hola amigos y me de youtube Estoy ya en mi sesagésimo tercer partido Bueno, les voy a dar a X para continuar Como siempre Y como dije en el video anterior Os voy a enseñar otro coche A ver si sabéis de que película es Que creo que si porque es muy fácil 3, 2, 1 Ya lo sabéis no Porque es muy fácil Bueno Y otra vez me iba a partir Vamos a duel A terminar A conseguir The Bronze Después Que le encontré el individuo Esto Es que no sepa que sale Alguna PC uniéndote Que si no es perfect Bueno Ya Estamos en Champions Field Por la noche Este es el equipo naranja Lo tomando En mi es que se le encontré Lo tomas Casi Lo tomas Lo tomas B Lo tomas Lo tomas Lo tomas Lo tomas Lo tomas Lo tomas que lo metió por mí, ¡bam! Me comento ahí con no darles bien que había podido quitarlo, darles. Me comento. Me comento y roba. Otra vez. Le hago tiempo. Qué malos. Encima me maico yo. Bien. Por lo menos. Un. 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 va a bailar ¡Gracias! 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 y y y y y No, 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 no. Ya, sé, ya. Momi, ya, done. Gracias por ver el video. no otra vez vamos pero muchos goles de los que marcan son por mi de los que marcan bien lo trompe es que se puede ver que es muy bien a a a a por si la 2 a creo que si va a maestras pero bueno no iba a ganar aunque así fue pero 3 a 8 me ha ganado por 5 más bueno por en el próximo vídeo porque sabré cuál es este, bueno sabré ya de qué película es voy a ponerle el nombre, voy a ver creo que no cabe no delor así no delor no delor delor sabré el coche de caña bueno porque sabré de qué película lo mejor es porque es muy conocido pero a ver si sabéis de qué año bueno si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta y comentar si queréis y si queréis ver más vídeos de mi canal suscribir, adiós no 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 no